Ingresaré al centro de relevo. Dice que no tengo conexión a internet. Y aquí no hay señal Wi-Fi. ¡Ya sé! En mi casa sí tengo conexión a internet y puedo usar el Wi-Fi. ¡Iré! Ya estoy en mi casa. Este dispositivo es el router y con él obtenemos la señal inalámbrica de internet. Buscamos la misma red. Y luego escribimos la contraseña. ¡Ya estoy conectada! Ahora sí, ingresaré al centro de relevo. Se disminuye la señal. ¡Y aquí aumenta! ¡Ah! Ya entiendo. Si te alejas del router, la señal inalámbrica perderá intensidad, pero si está cerca, la señal aumentará. Si en tu casa tienes internet, puedes conectarte desde tu celular con el router y acceder a la señal Wi-Fi. Así podrás usar el centro de relevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.